Una mariposa nació Con los millones de colores del mundo Pero no tenía flor Y es que nació en un jardín moribundo Habitado por mariposas grises Que especulaban con el golem de tambres Una solitaria flor En su camino encontró y en sus pétalos se posó La bella flor polinizó Y al tiempo el viento voló las semillas Y solitaria flor Dejó de ser para tener amiguitas Al otro lado del jardín Traspasando el cerco de alambres Otra mariposa cubrió A que se amaran mis tilos Y esta hambre se dice amor Y muchas mariposas grises Cambiaron de color Tenieron sus alas Pintáronse de pasión Pintándose bajo el sol ¡Gracias! ¡Gracias! Pintáronse de pasión Aquella mariposa murió Pero sus huellas no desaparecieron Por contra el viento las llegó A otros jardines lejanos y nacieron En otros campos su color Allá por donde nunca revolotearon Martices en combinación Es el paisaje que construyeron Con su acción O incluso que aparecían Pintáronse de pasión Toda el viento la platforms Ar pound Toda la 40 treta Toda la 10 de por de Luziroc efecto Como ellos Es el�Commón Cocticamente De nombreux Que man Haciendo F Winter Y Pensando Y Cré O Hay 알 Como ng En … Go Bueno, lo que hemos hecho más de nada, no nos prometéis de vivienda si nos dais hostias, ¿no?